Bueno, nos encontramos aquí en el Estadio de Sobol de Regulandrán del Polo Deportivo y tenemos aquí una reina, acaban de ser electa, la reina del campeonato de Copa de Medellín de Sobol. Que esté presente y ver las impresiones primarias de la cual ha recibido este honor. Que lo ofrecen de la de Urián, que pueden ver, son las que ganó este lindo campeonato. Y la verdad mi impresión no fue ganar, yo no esperaba este premio, pero gracias a la ayuda de Dios y primeramente a que me suceso que pudimos lograrlo. Tienen una barra más o menos, bueno, los muchachos de matineros estuvieron ahí apoyándose y gritando. Y como que empujaron un poquito este premio de la García del Día. Porque somos una familia muy unida, como equipo, a pesar de que somos un equipo de Sobol, también somos un campeonato. Perfecto. De alguna palabra, sea una consideración de finales, no sea una indicación a la gente para que vengan a ver el campeonato. Les invito a que vengan a ver este campeonato porque tiene mucho que dar, tiene mucho que ofrecer. Y de verdad, estoy muy orgulloso de todos los equipos y de todas las madrinas que participaron en el Día del Sobol. Perfecto, no le llevo nada, miren, al lado de la Reyes del Sobol. Deporte Rey Apugo.